Por el camino por el cielo, el viento viene en pena Fue la roma de bolita, la luna de nadie Ella de su lejo, una dulce de la, la luna de libertad Que va a poner la noche, ella está para estar Y la campana de la zona, y me juega el ritmo La lámpara del cielo, es de una vela, en nuestro camino Ven a los escoríganos, y los que dicen Guadalajos de los California Such a love and fame Such a love and fame Guadalajos de los California Such a love and fame Y la campana, y la campana, y la campana ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!